Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos. Zelensky afirma que las negociaciones con Rusia son ahora más realistas. El presidente de Ucrania dijo que las negociaciones continúan y que todavía se necesitan esfuerzos. No olvide dejar un comentario. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Y no olvide dejar un me gusta para apoyarnos. Muchas gracias. Zelensky afirmó en un discurso publicado en la madrugada de este miércoles que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto al fuego son ahora más realistas, pero que todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania. En su último mensaje, realizado en el comienzo del vigésimo primer día de invasión rusa, Zelensky dijo que las negociaciones continúan, que es difícil pero importante negociar y que todavía se necesitan esfuerzos porque todo el conflicto termina en un acuerdo. Las reuniones continúan. Según me han dicho, las posiciones en las negociaciones suenan más realistas. Sin embargo, todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania, señaló Zelensky en su mensaje. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se renaudarán este miércoles y, según dijo al finalizar el segundo día de esta tercera ronda de negociación, el asesor Zelensky. Aunque persisten grandes diferencias entre las partes, aún es posible alcanzar un compromiso. Alto al fuego y corredores humanitarios. Básicamente, las negociaciones tratan de lograr un alto al fuego que permita el establecimiento de corredores humanitarios precisos y seguros y, a partir de ahí, se entraría en la parte más política relativa a las cuestiones que motivaron la invasión rusa de Ucrania y el conflicto que comenzó el pasado 24 de febrero. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos de inmediato con Francis Pancho Kini, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y también analista de seguridad internacional. Nos acompaña desde Arlington, Virginia. Señor Kini, ¿qué tal? Bienvenido. Gusto de saludarlo nuevamente. Igualmente, Juan Manuel. Usted fue uno de los pocos que dijo aquí en CNN en español que este conflicto podría durar semanas. Y llevamos semanas, precisamente, bueno, mañana tres semanas, mientras Rusia intensifica sus ataques. ¿Cuánto tiempo más podría resistir la capital Kiev, bastante asedida allá por Rusia? Bueno, depende de lo que hace la Rusia. Existe una acción militar de que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Y estamos viendo que Putin no ha demostrado la flexibilidad estratégica para superar sus suposiciones erróneas sobre la invasión, confrontar la tenacidad de los defensores ucranianos y las consecuencias internacionales de sus errores de juicio. Es una situación terrible para ese caballero. Claro, sí. Ahora, el paso de los días, ¿para quién cree usted, señor Kini, que resulta mucho más funcional? La ventaja del tiempo está con Ucrania. ¿Por qué? Porque las opciones que él tiene no son buenas. Él puede redoblar la violencia, matar a decenas de miles de civiles, destruir aquí y otras ciudades en Ucrania, y luego ocupar militarmente a Ucrania a un gran costo para Rusia. La otra opción es negociar un cese al fuego que se está discutiendo y se ha discutido ya por dos semanas. Él puede consolidar sus logros en el este y el sur de Ucrania. Esencialmente, lo que sería la división del país en dos, como lo fue Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, digamos, fue una región mucho más marginal para Rusia. Pero eso no parece ser el escenario más auspicioso para Putin. Putin ha apostado a esta guerra precisamente para ganarla de forma contundente, digamos, y para mostrar su poderío como líder. ¿No le parece? Sí, obviamente ha fracasado. Yo pienso que... Él pensó que podría someter a la Ucrania realizando un ataque relámpago relativamente en... Claro. Y él pensó que podía lanzar sus paracaidistas, tomar el aeropuerto, esforzarlos con soldados llegando en helicóptero y después una columna de tanques llegando de la Rusia. Pero, fíjense, aquí estamos tres semanas más tarde y todavía no han tomado la capital. Claro, con un costo humano, infraestructura enorme, por supuesto. Ahora, ¿qué rol parecen estar jugando los armamentos que Estados Unidos y Europa, digamos, han enviado? ¿Podrían ser claves, definitorios en este conflicto o son una ayuda más bien marginal? Lo que no pueden superar es una determinación rusa de emplear una violencia extrema. Bombardeos de misiles, aviones, de artillería. No pueden con eso. Pero si Putin continúa como lo está haciendo, evitando... Bueno, está matando mucha gente, pero no se ha dedicado a la destrucción total de las ciudades de Ucrania. En esta situación que hemos visto han sido muy efectivas y lo seguirán siendo, a no ser que la violencia se ponga mucho peor. Claro, claro. Pero le preguntaba precisamente sobre otro tema. Mi pregunta más bien era ¿qué rol parecen estar jugando los armamentos que Estados Unidos y Europa han enviado? ¿Estos podrían ser de alguna forma claves, definitorios? Lo están haciendo. Están derrotando a los blindados, están tumbando a aeronaves y helicópteros y los rusos han tenido que cambiar sus tácticas, como vimos con ese convoy que estaba con 60 kilómetros y después se desplazaron los bosques. Han sido muy eficaces y serán más eficaces todavía en una guerra urbana, que sería una situación terrible para los rusos. Un amigo, analista político, me decía que Putin sabía que este conflicto iba a durar no pocos días, sino algunas semanas y decía que es un invento de la prensa de que esta guerra, digamos, sería mucho más corta, una invasión tipo relámpago y efectiva, como usted sugería. Como analista militar, ¿usted cree que Rusia ha subestimado a Ucrania? ¿Le esta sería una operación muy breve? ¿Falló el cálculo del ejército ruso o el mismo juicio de Putin, que a lo mejor tuvo mucha confianza en el poderío militar de su país? ¿Cuál es su lectura sobre esto? Ahí está la pregunta, que no sabemos la respuesta. Yo creo que o sus asesores militares subestimaron la probable respuesta a Ucrania, la posibilidad, o Putin ignoró los consejos militares profesionales tal como lo hizo el famoso general Galtieri cuando ordenó la invasión de las Malvinas. Sus profesionales militares le dijeron, no haga eso, los ingleses no van a parar, van a hacer todo lo posible para recuperar las islas, y él los ignoró. Y vaya resultado. El resultado fue contundente. En las islas Focren o Malvinas, tuve la oportunidad de visitar por ser en español. Ahora, ¿cuán plausible es que Rusia, para apoyar su tesis, pueda llevar armas biológicas o químicas ucranias, para acusar falsamente al gobierno de Zelensky? Se lo pregunto porque, digamos, hay una preocupación que ha expresado el ministro de defensa del Reino Unido. ¿Es factible esto? Sí. Él ya ha utilizado, empleado armas químicas en Inglaterra, por ejemplo, cuando mató a los opositores. Y es bien posible que emplee armas químicas o hasta un dispositivo nuclear táctico en Ucrania. Y yo creo que, mientras que el uso de esas armas no afecten a los países de la OTAN, es poco probable de que la OTAN decida intervenir directamente en Ucrania. Él tiene la libertad de acción para hacerlo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.